Mi posición es una, el entendimiento, la paz. Pertenecemos a un gremio, al de la cultura, al del arte, que se supone que existe un poder de análisis profundo, pero sobre todo una sensibilidad, una sensibilidad que nos tiene que ayudar a ver las diferentes aristas, las diferentes posiciones, defender lo que tenemos. Sin identidad, sin raíces, estamos perdidos. Hay que abogar por la paz, por el entendimiento, por el mejor porvenir, por la igualdad, por nuestros derechos. Mi posición es una, la paz.